Chucho Ponce es cumbia Y mi querer, yo sin condición Porque amar es bueno, si es de corazón Y el saludo va para Licenciado Invención X de Queens, Nueva York Amar y querer solo entre tú y yo Amar y querer solo es cosa de dos Unidos entre cuerpos dándonos amor Perdidos en el tiempo de nuestra pasión O el amor el que tú me das O el querer que deseamos más O el amor no hay medida alguna O el querer que queremos más Para sonidos amor latino, New York De Oscar y Sebastián y Java Y la dinamicia Hidalgo, sonido killer El asesino de la cumbia De New York Te di mi querer Yo sin condición Porque amar es bueno, si es de corazón Amar y querer solo entre tú y yo Amar y querer solo es cosa de dos Unidos entre cuerpos dándonos amor Perdidos en el tiempo de nuestra pasión O el amor, el amor, el amor El amor el que tú me das O el querer que deseamos más O el amor no hay medida alguna O el querer es querernos más O el querer es querernos más El amor el que tú me das O el querer que deseamos más O el amor no hay medida alguna O el querer es querernos más Para la vaca mayor Sonido nuevo amanecer Y la tía Vinci Ajá Y la tía Vinci